Bueno, pues buenos días a todos y en primer lugar quiero agradecer su amable invitación a toda la organización, Natalia, enhorabuena por todo el esfuerzo y por supuesto también agradecerles a todos ustedes su amable compañía durante esta jornada. Antes hemos hablado de lenguaje y hemos hablado de la importancia que tiene el lenguaje para la política y la geopolítica y yo quisiera aprovechar mi intervención precisamente para fijar la atención en un término, un neologismo que tiene ya varios años de recorrido en Hispanoamérica y que está entrando poco a poco en las distintas instituciones españolas con mucha fuerza a través del partido político SUMAR en espacios tan sensibles como el Ministerio de Cultura en manos del señor Urtasun. Aquí yo me podría extender muchísimo pero no tengo tiempo. Revisen ustedes de dónde viene Urtasun y de quién fue asesor durante muchos años. Nada más y nada menos que de Raúl Romeva, es decir, un señor que fue condenado por el golpe al Estado que tuvo lugar en Cataluña en el año 2017 y luego indultado por el gobierno de Pedro Sánchez. Este término con el que quiero fijar la atención es el término decolonialismo. Este decolonialismo es una ideología resultante de la llamada teoría crítica. La teoría crítica fue desarrollada por la Escuela de Frankfurt en ciertas universidades del ámbito anglosajón, sobre todo, bueno, a lo largo de todo el siglo XX y está ahora mismo en auge absolutamente. Quiero que se fijen en que esta palabra española, perdón, que la palabra española descolonización pierde la S en favor del término inglés decolonización. Y lo que se está utilizando en el ámbito hispanoamericano e hispano-peninsular es el término inglés decolonización, decolonialidad o estudios decoloniales. Y créanme, tiene muchísima potencia, está funcionando a todo trapo en nuestras universidades, sobre todo en el ámbito de las humanidades. Yo vengo de bellas artes y vengo de filosofía y no les quiero ni contar. Bien, voy a ponerles un poquito en antecedentes, que es esto de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es, estamos en la década de los años 20, es un grupo de estudiosos, bueno, Nicole la conoce muchísimo mejor que yo, yo voy a tener que hacer una síntesis telegráfica absolutamente. Es un grupo de, lo que podríamos decir, intelectuales, verdad, alemanes que trabajan abiertamente desde el marxismo. Ehm, huyendo del nazismo, la mayoría de ellos van a huir, van a huir y van a recaer no en la Unión Soviética, sino en Estados Unidos. Y precisamente en el núcleo duro de lo que desde sus propias perspectivas llaman el bloque capitalista, que es la Universidad de Columbia en Nueva York. Bien, ahí van a ser recibidos con los brazos abiertos por intereses geopolíticos de Estados Unidos en ese momento, que está muy interesado en domesticar a ciertas izquierdas para hacer frente, como dique de contención, a lo que nosotros llamamos la quinta generación de izquierdas, que es el marxismo-leninismo, es la izquierda comunista de la Unión Soviética. Bueno, simplemente para que se sitúen esta Escuela de Frankfurt, que se trasplanta a distintas universidades de Estados Unidos, no a todas, va a ser recibido con los brazos abiertos y va a ser financiada por los propios Estados Unidos. Esta teoría crítica, uno de los desarrollos que hace importantísimos, es una crítica fundamental al colonialismo, ¿de acuerdo? Pero sin hacer distinción entre los diferentes modelos de imperio que han ido funcionando a lo largo de la historia. Entonces, lo que vamos a tener es una acusación formal, desde el ámbito académico, una acusación formal al sistema occidental, así en bloque, ¿verdad? Se le entiende como una sola cosa y todo igual. Y se le acusa de haber cometido todo tipo de atrocidades y de genocidios contra otras culturas y sociedades. Recuerden ustedes que hasta principios del siglo XX, el imperio era la forma política de más prestigio a nivel internacional. Es a partir de este momento, primera guerra mundial, periodo entre guerras y estos desarrollos que se van realizando poquito a poco, pero sin pausa durante todo el siglo XX, se inicia el proceso de descrédito y de condenación moral de los imperios. Un descrédito que llega hasta nuestros días. Nosotros, yo en particular, vengo del materialismo filosófico, que es una escuela de filosofía en español, de Gustavo Bueno. Es un sistema de ideas que concibe que no se puede tirar de ninguna de las maneras al basurero filosófico e historiográfico la idea de imperio, porque los imperios son los que construyen el mapa mundi geohistórico. Es decir, el título de mi exposición es España desde la perspectiva de la historia universal y lo que Gustavo Bueno dijo, y nosotros tenemos que repetir, es que la historia universal no es la historia de la humanidad. La humanidad no es sujeto histórico ni político. Lo que funciona a nivel histórico y político son partes de esa humanidad. Y esas partes son los estados, pero fundamentalmente los imperios. Entonces, la historia universal es la historia de los imperios. Y, en ese sentido, España, en tanto imperio civilizador, civilizador, generador, ahora explicaremos esta distinción, ocupa un papel absolutamente principal. Un papel que trata de ocultarse desde distintos frentes. Bueno, esta corriente de la decolonialidad es que resulta hasta difícil de pronunciar, de verdad. Los decolonialistas están colonizados por el inglés. Es una cosa impresionante. Bueno, ya les digo que está profundamente implantada en Hispanoamérica. Aquí, el principal efecto es el extravío identitario y el auto-odio. Y eso, evidentemente, responde a unos planes y programas políticos y geopolíticos. Entonces, en España, no me da tiempo aquí a explicar, pero ya se ha puesto en marcha. Yo quiero remitirles a un artículo publicado recientemente por Paloma Villarreal, en la revista El Catoblepas. Es un artículo muy rico y extenso. O sea, que leanlo con paciencia. Busquen en internet. El Catoblepas, Paloma Villarreal y les va a salir un artículo que se titula Sobre la exposición, la memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemitsa, aquí en Madrid. Un análisis crítico de una exposición de arte que necesita de los textos para justificarse. Es decir, la exposición consiste en poner en los muros cuadros de la colección, pero en resignificarlos. Por eso, Paloma Villarreal dice que es una exposición de arte que necesita de los textos. Aquí se está resignificando desde coordenadas decoloniales. Sí, es sobre la exposición La memoria decolonial, que es así como se llama, en las colecciones Thyssen-Bornemitsa. Y está a punto de retirarse o sigue todavía, pero vamos, ha estado todo el verano. Como botón de muestra de la pujanza de estas corrientes de la decolonialidad, yo quiero informarles de que esta es la ideología que empuja a distintas corrientes feministas que son las que están ahora mismo en hegemonía. Precisamente, gracias Miguel, porque está a punto de publicarse mi último libro, Islam y feminismo, religión y geopolítica en el siglo XXI. Y entonces me tengo muy estudiados en los feminismos, que yo analizo desde fuera del feminismo, obviamente. Bueno, pues decolonialidad está detrás tanto del llamado feminismo islámico, que son mujeres musulmanas que hacen profesión de fe musulmana desde coordenadas decoloniales, ojo, y también está detrás de los llamados feminismos antirracistas y decoloniales, se llaman así. Entonces, les voy a poner un ejemplo. La musulmana, es una musulmana sirio-española, que tiene muchísimo predicamento en las universidades españolas, se llama Sirín Abdi Sibay. Ella sostiene que el imperio, junto con el patriarcado, son las dos principales formas de opresión sobre las mujeres. Ella lo desarrolla, es muy sesuda, bueno, es una cosa intragable realmente. En todo su escrito exculpa al califato islámico, es decir, el proceso imperialista del califato, ese es bueno. ¿Contra qué está enunciado esto que se está publicando desde universidades españolas? Pues se enuncia fundamentalmente contra la acción histórica de España, tanto en la península, con la reconquista, como en América. Entonces, si no somos capaces de ver cuáles son, contra qué está pensando Sirín Abdi, que es contra España, pues no somos capaces de ver el peligro y la crítica. Entonces, ya hemos fijado dos cuestiones fundamentales. Ojo con lo que se nos viene encima en nombre de la decolonialidad. Segundo, ojo con el término occidente. El término occidente es utilizado por todas estas corrientes como un todo enterizo. Entienden a occidente como una sola cosa y toda igual, como si fuera una identidad masiva, unitaria, totalizadora, arrolladora, que va arrasando con todo, todo lo que toca es terrible. Y no se tienen en cuenta, desde esa generalización, las diferencias y las contradicciones objetivas que históricamente se han dado entre católicos y protestantes, entre el imperio español y el imperio inglés, entre Estados Unidos y México, entre ingleses y franceses, entre alemanes y polacos, entre el imperio napoleónico y el imperio español, etc. Entonces, ya aprovecho para invitarles a que dejen de utilizar el término occidente en ese sentido unitario. Hay que hacer siempre la… Esto funciona también como herramienta ideológica. Y vamos a la tercera aclaración, que es, ojo con no hacer la distinción entre los distintos modelos de imperio que se han dado a lo largo de la historia. Voy a resumir porque no me han avisado, pero yo creo que voy un poco lenta. Vamos a ver, Gustavo Bueno tiene analizado esto, España frente a Europa, libro importantísimo publicado en el año 99. Él trabaja distintas acepciones de la idea de imperio, pero obviamente yo me voy a quedar solamente con dos de ellas, que son las más famosas en estos años, pues se están utilizando porque realmente son muy potentes, son muy explicativas. Cuando decimos potentes es que tienen capacidad para explicar los fenómenos. Entonces, la distinción entre modelo de imperio depredador y modelo de imperio generador. Y la primera advertencia es que esto no hace referencia a cuestiones morales, como si dijéramos que una cosa son imperios muy buenos y angelicales y la otra fueran imperios malísimos y diabólicos. No, no tienen nada que ver con eso. Esta distinción hace referencia a formas distintas de organización territorial, social y política, que arrastra también unas formas distintas de entendimiento de la antropología humana. Está empujado por dos formas diferentes de entender la antropología humana. Y estas distinciones se pueden rastrear históricamente en sentido positivo, real, empírico. Es decir, que se puede comprobar. No todos los imperios son iguales. Esto parece una obviedad, pero es que lo acaba de decir Hurtasun hace unos meses, que ecualizaba el imperio español con el Congo belga. Entonces, que esto lo está haciendo un señor que es ministro de Cultura. Entonces, ¿un imperio qué es un imperio? Bueno, pues un imperio es un sistema de estados. Es un sistema de estados en el que uno de ellos, el núcleo o fuente de ese sistema, pues se postula como hegemónico. Y entonces va a tratar de organizar al resto del sistema. Ya está. ¿Cómo se hace esa organización? Pues ahí están los distintos modos de imperio. Los dos que yo voy a traer es el depredador y el generador. El depredador es muy sencillo. Discúlpenme, porque tengo que ser súper telegráfica. El depredador establece una división jurídica, una asimetría, entre la metrópolis, que es el núcleo, y las colonias, que son susceptibles de ser explotadas. Entonces, como ejemplos de este tipo de imperio, pues tenemos, por ejemplo, el holandés o el británico. Si nos vamos al imperio inglés, lo que vamos a ver es que cuando llegan a las costas, a la costa este de América, lo que va a hacer es sustituir a la población que allí encuentra por colonos, por colonos. Su interés no es educar a los indígenas para elevarlos a su mismo nivel, sino desplazarlos o bien exterminarlos. Los va desplazando y si de paso los puedes terminar como si fueran búfalos, pues es estupendo también. La norma de los colonos ingleses afincados en América era americanizar el suelo, pero no a los hombres. Entonces, esto en el sentido WASP, que también ha salido antes, como destino manifiesto, que este es el ortograma que empuja al nacimiento de los Estados Unidos, destino manifiesto de la raza blanca, ahí está WASP, raza blanca, anglosajona y protestante, frente a quién? Frente a mexicanos, o sea, españoles, frente a indios y negros, y luego ya, irlandeses, italianos, chinos, ¿por qué? Porque los mexicanos son blancos, mestizos sí, pero son católicos, y por tanto están ya en un escalafón inferior. Vale, el objetivo del imperio generador es diametralmente opuesto. Su objetivo es ponerse al servicio de todas las partes. El núcleo generador del sistema, su objetivo es, o se orienta, mejor dicho, a elevar políticamente aquellos territorios y aquellas poblaciones que va encontrando a su paso, para elevarlos y ponerlos a su mismo nivel. El caso de Roma en este sentido es paradigmático, y el imperio español es su sucesor. El imperio español es el primer sucesor del imperio romano. Allá donde llega Roma, se replica a sí misma. Allá donde llega España, se replica a sí misma. Las provincias romanas, por ejemplo, la Hispania romana, no era una colonia, en el sentido abrasivo, que el término adquiere en el siglo XIX, que es que lo está diciendo Lenin, aunque luego esto se ha olvidado. Pero bueno, y lo mismo con el virreinato, o los virreinatos, perdón, el virreinato de la Nueva España no era una colonia en el sentido abrasivo, no era el Congo belga, bien, en fin. Ni Roma ni España se limitan a establecer colonias o factorías en las zonas de costa para explotar allí los recursos, mano de obra barata, y fijar una actividad económica aprovechosa únicamente para la metrópoli, sino que reproduce sus propias infraestructuras. Esto lo hace Roma y lo hace España, lo hacen también otras formas políticas, pero estamos trabajando hoy con esos dos ejemplos. Llega y aterrizan sus instituciones. Como dice Iván Vélez, siempre se pone el foco en el periodo de la conquista, que fue muy duro. Pues claro que sí, pero no se dan cuenta de que luego van aterrizando las instituciones, y ahí está la construcción del nuevo mundo. Emprenden de forma sistemática la labor civilizatoria, integrando y no excluyendo a las poblaciones nativas. Bueno, me voy a saltar esto, porque ya se ha dicho previamente. Entonces, hay una diferencia crucial. El imperio depredador puede mantener intactas las instituciones y las culturas que va encontrando a su paso. Eso es lo que ahora mismo se echa en cara a los españoles, que no respetaron a las culturas, porque no las podía respetar. El imperio depredador, a través del gobierno indirecto, por ejemplo, sí que puede respetarlas. Ahí se quedan. Pero el imperio generador, no. El imperio generador, necesariamente, tiene que intervenir. No puede respetar ni tolerar aquellas instituciones que le resultan intolerables. Aquí está la dialéctica. La dialéctica no consiste en triturar lo que uno encuentra. Consiste en triturar lo que sea triturable. Consiste en conservar lo que se pueda conservar y consiste en transformar lo que haya que transformar. Y todo esto se hace desde las coordenadas de un imperio generador que se postula como núcleo y que quiere elevar a su mismo nivel a lo demás. Entonces, esto es importantísimo. En definitiva, España no forma parte de ese occidente, que se entiende de forma enteriza. La empresa española en América no fue esencialmente económica, como sí que lo fue la empresa británica, o la inglesa, la holandesa, la francesa o la portuguesa, aunque evidentemente cada una de ellas con sus matices. La primera globalización, que es hispana y es católica, no se puede reducir a un mero impulso económico, entre otras razones, porque tuvo que atender a otros factores, como la dinámica propia de la religión católica, que ya también, ojo, también, no cristianismo, no, racionalismo católico, racionalismo católico español, además, juristas y teólogos españoles, que reconoce a los nativos americanos como hijos de Dios y no como criaturas infrahumanas. Este es el reconocimiento de esos individuos como personas, su dignidad como personas, y por ende, eso lo que empuja es también al reconocimiento de sus derechos, deberes y libertades en tantos súbditos de la corona española, entre ellos está el reconocimiento de ser hombres y mujeres libres, propietarios de sus tierras. Entonces, habrá que preguntar a estos progresistas y a estas feministas decoloniales por qué no saben ni quieren saber que el reconocimiento de la racionalidad de los nativos americanos por parte de los españoles supuso su reconocimiento como hijos de Dios hay que ponerse en sus coordenadas. Hijos de Dios, hermanos en Cristo, hijos de Dios Padre, hermanos en Cristo. Ese es el quicio donde luego se transformó en solidaridad, pero solidaridad es un término secularizado de la fraternidad cristiana. Fraternidad porque son hermanos en Cristo. O sea, son las coordenadas desde las que está trabajando el imperio. ¿Por qué no saben que la antropología católica es diferente a la antropología protestante y que eso dio lugar a procesos imperiales radicalmente diferentes? Y con esto he cumplido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.